Música Respeto a todas las plantas de legumbres, todas. Por ejemplo, vamos a ver, en verano, pimiento, ñora, tomate, julía de suelo, julía de taña, no limpiar cechuga, esquerola, vamos, de toda la clase de legumbres, finaca, rábanos, de todo. Por ejemplo, ¿a qué legumbres? Rábanos, pues muy sencillamente, labras, los expandes, ahora hay maquinaria para plantarlos. Los plantas, los hace caballónicos pequeños, en este tipo de higiene aquí, en la vereda, se abonan en su suelo y se riegan y nada, empiezan a crecer, cuando estén buenos, le haces un maloquito y a meterlo. ¿Y a qué? ¿A los caballón? ¿A cuál? ¿A todos los caballónicos? Pues igual que plantan ahora. Bueno, depende de qué es lo que planten. Las judías, por ejemplo, se cogen y que hacen caballónicos, se riegan y a los otros, quieren que cuando está la tierra ya en el infierno, húmeda, se quita un poco lo que es la costa de arriba al margen. Se hacen agujericos pequeños en estos pequeños espacios, que están tres o cuatro granos, y luego ya salen solas. Raúl, ¿para cuánto se suele regar, de medio, para cuánto se suele regar cualquier planta? En verano, aquí se suele emplastar poca de humbre, porque con esta temperatura no es bueno la planta, porque arriba hay, hasta mañana hay acá, y que las calones no es bueno para los legumes. Se suele emplastar de último de agosto, primero de septiembre, hasta último de abril, y primero de junio. Y se termina aún. Se suele dejar las tierras otras veces con estas calores e impulsiones. Acram. 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 Aquí, más o menos, a qué hora te levantas para ir a trabajar. Esto ya depende del agricultor, si quiere madrugar o no quiere madrugar. Si tú vas, ahora, por ejemplo, con las calores, te levantas a las seis de la mañana, a las diez te puedes venir para casa. Que el que te levanta a las nueve, pues te vas y a la una, pues te cae todo lo que tiene que caer. Cuanto más que estrés, lo mejor. ¿A qué tiene el suficientemente de que ya no haya tanta gente que quiera entrarse a la agricultura? Porque la agricultura hay que tener narices y tener mucha voluntad para cultivar y trabajar. Gracias, gracias. ...que hoy en día se está terminando, esto, como si llegamos al paso que vamos... ...aquí en Kos quedan cuatro o cinco agricultores así fuertes, pero jóvenes... ...que cuando estos se jubilen, estos chicos, se termina la agricultura aquí. Normalmente las grandes extensiones de terreno las plantan de limones, naranja y tal... ...pero que la agricultura, como si llegamos al paso que va, se termina. ¿Por qué? Porque no hay gente que quiera trabajar la vida. ¡Suscríbete al agua de tierra! ¡Somos el futuro del campo!